Tu voz se llama a las aguas donde mis pies pueden bailar Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré, a tu nombre clamaré De ti me sospiraré, cumpliré en el pesado Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final Oh 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 Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor, cuando hay temor en mi camino Es fiel, tu mano me hará A tu nombre a tu nombre a ti A ti, a ti, a ti, confiaré Confiaré que te puedes dar Porque tú quieras ser el poder Con tu, yo, tú Haz Davis Haz Davis Haz Davis Haz Davis Haz Davis Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las banderas ¿A dónde tuve la llave? ¿O es que tú me llevas más allá de lo soñado? ¿A dónde puedo estar confiado? Cuando entro, cuando entro en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las banderas ¿A dónde sea que tú me llevas más allá de lo soñado? ¿A dónde puedo estar confiado? Cuando entro, cuando entro en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las banderas ¿A dónde tú me llevas más allá de lo soñado? ¿A dónde tú me llevas más allá de lo soñado? ¿A dónde puedo estar confiado? ¿A dónde tú me llevas más allá de lo soñado? ¿A dónde tuve la llave? ¿A dónde tú me llevas más allá de lo soñado? ¿A dónde tú me llevas más allá de lo soñado? ¿C겠지만, Dutch,ilanco, Вас allá de lo soñado? ¡Herdad! No te puedo estar confiado, no te puedo estar confiado Tu Espíritu me guíe sin sonrisa, allá de las maneras a donde tú me estás. No me llevas más allá de los soldados, no te puedo estar confiado, para estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe, que me guíe, que me guíe tu Espíritu Santo, guíame. Que me guíe el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Que me guíe, 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 que me guíe. ¡Apagá, apagá, apagá, apagá! ¡Apagá, apagá, apagá! ¡Apagá, apagá, apagá! ¡Apagá, apagá! ¡Viva tu pueblo! ¡Viva tu pueblo! ¡Apagá, apagá! ¡Apagá, apagá! ¡Apagá, apagá! Que tu espírito yo cuida Que tu espíritu que sea el que me guíe sin frontera Si yo voy con el espíritu, no hay frontera Si yo voy con él, no habrá frontera Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá del ángel, a donde tu me llores Tú me llevas más allá del ángel No me puedo dejar con ti Cuando me meto, cuando me meto en tu vez Cuando estoy, cuando estoy en tu proceso Cuando estoy en tu presencia Cuando me meto sin temor Cuando entro confiadamente Cuando entro confiadamente Sin temor, no Sin temor puedo Cuando entro, cuando entro en tu presencia I can go knowing that you've received me I can go knowing that you've embraced me I can go knowing that you will accept me I can go knowing that you've made fun of me I can go knowing that you've made fun of me Tú me esperas con banquete Tú me esperas con medición Tú me esperas con amor Tú me esperas a mí Tú saca lo mejor para que yo esté ahí Tú saca lo mejor para que yo esté ahí Oh, adelante de esa mesa Adelé de esa mesa Adelé de esa mesa La mesa está servida La mesa está servida La mesa, la mesa Tú te puedes sentar en esa mesa Tú te puedes sentar en esa mesa Levanta tu mano Si tú te quieres sentar Álvarse mi palabra 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 Porque en la mesa En la mesa están nuestros enemigos Tus enemigos están aquí Tus enemigos están sentados a la mesa Están sentados a tu mesa Mesa servida por Dios Pero allí no te critican Allí no te acusan En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti Están allí para verte Están allí para ver tu bendición Están allí para ver como Dios te eleva En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti Con la mesa tus enemigos no vienen contra ti En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti En esa mesa tus enemigos no vienen contra ti Están allí para ver conmigo Confiado, confiado, allí está la mayoría, tú y Dios, allí está la mayoría, ahí está la mayoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!